niños y niñas hace unos minutos he hecho la video reacción del espinosaurus versus el indominus rex y en esta ocasión vamos a ver la del indoraptor contra el indominus rex así que vamos allá si lo recordáis habían capturado al indominus y lo habían traído a este lugar que de hecho la otra animación termina con el indominus y el indoraptor enfrentándose me encanta el diseño del indoraptor es como el indominus pero más demoníaco no 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 es que en verdad el indoraptor por cuestión de tamaño y demás no puedo hacer casi nada contra el móvil no 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 es como dos o tres veces más grande no 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 o sea es que el indominus desde el principio ya llevaba toda la ventaja o sea extrema extrema el rollo guau es una miniatura eh guau king kong versus indominus rex el indominus uff pues la traería a lo mejor eh a lo mejor la traigo madre mía o sea este canal de animación es muy buena sabe por lo que estoy viendo guau madre mía bueno gente lo dejo por aquí espero que os haya gustado en los próximos días me haré de traer la de king kong versus el indominus rex que es otra batalla que también llevo esperando desde mucho tiempo aunque yo siempre me he apostado la victoria a king kong porque o sea en la película de 2005 empieza a cargarse dinosaurios o sea a tiranosaurios a cascoborro o sea dime tú que haría un indominus no pero bueno lo dicho espero que os haya gustado like suscribiros activar campanita como siempre el link en la descripción de la animación impresionante eh pero bueno creo que son dos partes por lo que ponía porque ponía parte 2 de king kong versus el indominus con lo cual pues haré un par de vídeos distintos o depende de cuánto dure cada uno no lo sé porque no lo he mirado depende de cuánto dure cada uno pues a lo mejor lo hago solo uno con las dos o hago dos vídeos distintos vale entonces lo dicho like suscribiros activar campanita ahora sí que sí un saludo a todos de todas y adiós vamos a ver